Un día histórico para la comunidad universitaria, para la Rioja también y sobre todo para el movimiento estudiantil. Van a fundar hoy los centros de estudiantes acá en este anfiteatro B, este 9 de octubre. La fundación de la Federación Universitaria de Centros de Estudiantes de nuestra provincia. Vinimos para acá porque efectivamente nos parece muy importante que se sigan construyendo procesos de organización estudiantil. El paso que dieron en la Rioja es sin duda muy importante para todo el movimiento estudiantil a nivel nacional. Es un momento político en el que necesitamos organizarnos más y que también necesitamos unirnos a nivel nacional y por eso estamos acá. Nos pareció importante también mostrar nuestro apoyo y acompañar a los compañeros y a las compañeras que vienen hace muchísimos años en este proceso y que hoy está finalizando con el lanzamiento de una federación que entendemos que tiene muchos desafíos por delante y que sin duda los vamos a acompañar. Bueno, la verdad que sí, que estamos muy contentos que en este momento y en estos tiempos en los que vivimos en la nueva universidad, los estudiantes universitarios han trabajado fuertemente para constituirse en federación. Un gran anhelo de muchos años. La universidad tiene 47 años y por primera vez hoy en la UNLAR hay una federación que los representa a los estudiantes universitarios. Está conformada por 12 centros de estudiantes de capital y un centro de estudiantes del interior con las conducciones y también a través del sistema DON, congresales desde la oposición de alguna de las listas. Nuclea la totalidad de centros de estudiantes de nuestra UNLAR y bueno, tiene también un camino que viene a ordenar y a darle el fundamento para cerrar este ciclo, digamos, de consolidación del movimiento de estudiantes y Johan. Los estudiantes y las estudiantes cuando ven que su universidad está en peligro salen a defenderla. Entonces me parece que se trata de empezar a juntarnos más y colaborar con esos procesos también allí donde no los hay, acercarnos y contrastar herramientas y ayudarnos entre nosotros y nosotras. Esto es una lista, digamos, que tiene una parte ejecutiva que está compuesta por presidente, vice, secretario general y secretario de finanzas y después hay 15 secretarías que están ordenadas también entre los distintos centros de estudiantes, la gente, los compañeros del interior y de los espacios minoritarios. La lista, como decía, que se presenta a consideración es la cebada que lleva la conducción de casi la totalidad de los centros de estudiantes. Estamos muy contentos, felicitaciones a ellos y creo que forma parte también de estos nuevos tiempos, de estos jóvenes comprometidos, de los jóvenes que militan un proyecto de universidad pública que se juegan, asumen compromisos, responsabilidades y también piensan en esta búsqueda de defender las banderas de los jóvenes universitarios en nuestra universidad. Y a través de ahí empezar a trabajar en un movimiento estudiantil con contenido, con fundamento, que se haga eje a nivel provincial y local de todas las necesidades que tiene la comunidad, no solo universitaria sino también de la provincia y del interior.